Keiko Fujimori, candidata presidencial por Fuerza Popular, llegó minutos antes de las 8 de la mañana al local del Partido Político, ubicado en Cercado de Lima. Para participar del desayuno electoral, acompañada de su esposo e hijas, brinda declaraciones a la prensa. Escuchemos. Bueno, ahí está justamente Keiko Fujimori, Fuerza Popular, llegando al lugar de su desayuno electoral. Muy bien, contenta, de muy buen ánimo. Ahora nos corresponde desayunar con la familia, con los jóvenes y en la tarde, de acuerdo a mi último número del DNI, me tocó votar a las 4 de la tarde. Así es que a todas las personas que nos están viendo, es bien importante fijarse en el último número del DNI y también averiguar cuál es el centro de votación y seguir todas las recomendaciones que el MinSA y la OMP están dando. ¿Candidata, haría usted un llamado a todos los candidatos, incluida usted, a respetar los resultados electorales? Por supuesto, y sobre todo a respetar sobre el día de hoy, con mucha prudencia y con mucha serenidad, los primeros resultados hasta que finalmente la OMP nos vaya dando ya los conteos, las cifras reales. En estos últimos días usted ha jugado sus últimas cartas, le hemos visto con su hermana Sachi y también con su esposo Marvito, que se había alejado de la campaña. No, él no se había alejado. Lo que habíamos quedado es que él esté sobre todo muy pendiente de mis hijas. Hoy, además, para mí es bien importante terminar esta primera etapa de la campaña, agradeciendo a Dios y sobre todo agradeciendo a mi familia. Candidata, bueno, al igual que la campaña o el desayuno anterior, ha optado por una opción familiar. Sí, creo que lo más importante para nosotros es siempre la familia y, claro, después de todo lo que me ha tocado vivir, sobre todo, el estar al lado de mi familia y agradecerle para mí es importante. A propósito, ha podido conversar... Muy bien, mientras escuchamos entonces aquí a la señora Keiko Fujimori de Fuerza Popular, vemos hacia el lado derecho de su pantalla el desayuno en el Cusco de la candidata Verónica Mendoza de Juntos por el Perú. Vamos a hacer el seguimiento a la candidata de Fuerza Popular. Ahí está haciendo su ingreso. Sus hijos y sus hijas. Todos de la mano, todos. De todas las familias. No se sueltan. Gracias.